Ya así, con billetes, hija. Ok, ¿qué diablos yo hago aquí entonces, marica? Sí, mi gente, es como no deberías gastar tu dinero. Pero vamos a ver qué pasa. O sea, que si, mira. O sea, ya 14 dólares. Perdí. Ey, ¿qué es eso? Pues saludado bien. El crédito se está yendo a pique. Se acabó. No, pero está mal entendí bien.